hola amigos de youtube les doy la bienvenida una vez más si aún no se han suscrito los invito a que se suscriban y activen la campanita de notificaciones para que su youtube les avise cada vez que yo suba un nuevo vídeo este pasado domingo se estuvo viviendo la emoción de la copa de américa y es que muchos artistas estuvieron presente en florida donde argentina y colombia estuvieron jugando mientras tanto unos que captaron mucho la atención fueron carol g y su pareja faith los cuales presumían su amor entre el público y no dejaban de abrazarse y llenarse de besos vamos a ver el emotivo momento ahí estuvieron llenándose de abrazos y de besos obviamente también apoyando a su equipo déjenme saber sus opiniones en la caja de comentarios y es que se puede ver lo muy enamorados que están esta es una de las primeras veces que vemos a carol y a faith derrochando amor en las redes sociales que lindos déjenme sus opiniones al respecto de mi parte esto ha sido todo por ahora recuerden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que su youtube les avise cada vez que yo suba un nuevo vídeo un abrazo y hasta la próxima chao un abrazo y hasta la próxima chao